Mi querida familia de Fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Yo aquí adolorido, puteado, ahora sí estoy adolorido, estoy cansado Ando madreadón, pero siempre comprometidos Nosotros avisamos que íbamos a regresar esta semana De nuestras pequeñas vacaciones de Fuerza, que no fueron vacaciones, no fuimos a ningún lado Simplemente fue ahí un pequeño break que era... ¿Cómo de un mes? ¿Cómo de dos semanas? Sí, fue muy poquito Fue muy poco, pero bueno, pues ahora tenemos un episodio, pues creo que bastante Especial, bastante importante Y bueno, que seguramente generará algo de interés ¿Cómo estás tú? ¿Tú también estás cansado? Yo también me siento puteado ¿De ser porra? Pues porra, nervios, ansiedad, chingos de gente Como que yo siento que yo como... Creo que también te pasa, pero cuando estás alrededor de mucha gente Como que la energía baja, es cansadísimo Estar con gente es cansadísima Entonces en el maratón de la... No es el tema del que vamos a hablar, el maratón de la Ciudad de México Es literal un chingo de gente, güey Así lo definiría en simples palabras Un chingo de gente, güey ¿No? Entonces, cansados, pero contentos Felices, expectantes a lo que vienen Y sé que muchos están esperando este episodio Porque les encanta el chismecito Y pues aquí lo tienen Así que el día de hoy vamos a hablar sobre... El maratón de la Ciudad de México 2023 ¿No? ¿Por dónde empezar? Pues por dónde empezar El primer acercamiento, ¿no? El maratón de la Ciudad de México 2023 ¿Por qué te interesó hacerlo? Bueno, creo que no sé No, nunca grabamos un episodio especial de eso Pero en el 2021 mi mamá lo hizo La mamá de fuerza Y fue la primera vez que vivimos la experiencia De ir al maratón de la Ciudad de México, ¿no? Que fue probablemente de las hazañas más grandes Que se han platicado en este programa, ¿no? La mamá de fuerza llegando con puro corazón Y vomitándole el tenis Aquí a mi querido amigo Dani Entonces esa fue épica Pero fue la primera vez que fuimos al maratón Y digo, yo ya varios amigos míos lo han hecho Y pues es muy conocido, emocionado Y a mí jamás en la vida se me ha tocado hacerlo Jamás ni nada Nunca me ha pasado por aquí como de Me voy a aventar el maratón de la Ciudad de México Nunca me ha llevado la atención ¿No? Esa es mi parte Así lo conocí yo Digo, el año pasado fuimos con los atletas Estuvo mi padre y eso Pero aún Ni cuando mis amigos lo corrieron Ni cuando mi mamá lo corrió Ni... Ni este... Ni cuando nuestros atletas lo corrieron Se me antojó Si quieren saber si se me antojó Correrlo o no Ahora que Dani lo corrió Que desde el final de este episodio Que seguramente a los puestos no Pues quién sabe Quién sabe Quién sabe No, eso todo va a despolear Ok Pues para mí la verdad es que O sea, yo me inscribí O sea, pero te ha llevado la atención No O sea, el año pasado que fuimos Decías cosas No mucho O sea, pues siempre O sea, pues cada vez que voy a algún evento Pues se me antoja, ¿no? Pero pues igual O sea, si voy así a ver un partido de voleibol Pues el año O sea, pero yo digo O sea, el año pasado que fuimos con los atletas Y dices Ah, no manches Si me hubiera Pues tan chido Pues sí O sea, pero tampoco nada así Así por ejemplo Como cuando vas a un Ironman O algo así Que dices No mames Es que para mí sí O sea, como no estoy ahí, güey No, no, para mí No, no Si estaba Fue un rotundo, ¿no? Ok Tampoco un rotundo, ¿sí? Sí, no, o sea, no era muy relevante Este, pero luego a principios de año Pues yo estaba buscando como Como qué hacer Y el triatlón pues era un poco difícil Porque pues estaba recién operado De la clavícula Y la realidad es que yo me inscribí A este evento Pues porque La mayoría de los atletas De nuestro equipo O la mayoría de atletas mexicanos Que debutan en un maratón Pues muchos lo hacen En el maratón de la Ciudad de México Sí Entonces yo sentía como Un tema Pues casi casi hasta Una obligación profesional O una posibilidad Hacer el maratón de la Ciudad de México Pues para que los atletas Que entrenan con nosotros Puedan tener de primera mano Una serie de opiniones Y recomendaciones del evento, ¿no? O sea, es muy difícil Decir y recomendar de algo Que no has recorrido Entonces Mi intención principal Era un tema curricular De decir, güey Pues es un evento Que tengo que hacer a fuerza Porque la mayoría de gente Que venga con nosotros A preparar un maratón O en un gran porcentaje Va a ser buscando El maratón de la Ciudad de México Y ni modo que la persona Que los va a estar guiando Pues nunca lo haya hecho En su vida, ¿no? Para mí siempre es muy importante Como recorrer el camino Del cual voy a platicar O voy a ejercer una opinión Entonces la verdad es que Esa era mi razón principal En ese momento yo decía No tenía ni idea De cuánto tiempo podía hacer O sea, como que decía Pues güey Pues voy a hacer ese maratón Y pues no sé En cuánto tiempo, ¿no? Pues a ver, o sea A ver qué sale Pero mi razón de inscribirme A ese maratón Era ese O sea, el valor curricular Que tenía Y que yo pudiera ayudarle A la gente que entra con nosotros A tener un buen evento Pues a partir de Pues ya del 2024 En adelante, ¿no? Entonces La verdad es que esa fue Mi razón principal Y nunca tuve un objetivo Muy claro De qué buscar En ese maratón ¿Hasta qué momento? Pues luego Conforme fue avanzando El tiempo Este Y yo me empecé A sentir bien Corriendo Digo, yo Siempre he entrenado Para triatlón Aunque nada más Esté corriendo O sea, bueno Como pensando en una competencia Ajá O sea, siempre he hecho Pues el entrenamiento De triatlón Y obviamente de gimnasio Este entrenamiento híbrido Que creo que se está Transgiversando Sí, o sea, como que creo Que la gente cree Que porque hagas O sea, porque hagas mucho gimnasio Y corras un maratón En el tiempo que sea Ya eres un atleta híbrido ¿No? O al revés Alguien que corre muy bien Y que pues va al gimnasio Una vez a la semana Y eso no es Un atleta híbrido Es alguien Que tiene muy buenos resultados En ambas disciplinas Que tienes fuerza en el gimnasio Y que aparte tiras Tiempos muy competitivos En el maratón No que eres muy fuerte Y tiras un maratón Pues de muchísimas horas ¿No? O sea, eso no es un atleta híbrido Ni se te ocurra llamarte híbrido Ni se te ocurra híbrido Ni se te ocurra Se respeta Un híbrido es alguien Que en ambas disciplinas Antagónicas Puede dar muy buenos resultados ¿Ok? Bueno O sea que hay mucho falso híbrido Pues estoy empezando a ver Estoy empezando a ver Y no me gusta No te está gustando nada No me está gustando Esa nueva especie No me está gustando esa nueva especie Exacto Sí, sí Porque si es que Se está prostituyendo el mapa Pues es que si no Todos somos híbridos, güey Están prostituyendo Sí, están prostituyendo La palabra híbrido Y eso no lo vamos a permitir No lo vamos a permitir Porque es muy difícil Llegar a ese punto Entonces, pues claro Sería como que Pues todos todos somos, ¿no? O sea, alguien que corre Y va dos veces al gimnasio Pues todos ya dicen No, no, no es así Este Lo siento, amigo Pero bueno Entonces Yo conforme Fui avanzando Pues me iba sintiendo bien Y pues me considero Un tipo ambicioso Entonces dije, güey Pues creo que soy una persona Que puede dar una marca De maratón De abajo de tres horas O sea, no tengo duda de eso Y pues estaba inscrito Al maratón de la Ciudad de México O sea, como que dije Güey, pues lo voy a intentar Y pues ya estoy O sea, como que nunca pensé En, ah, pues voy a ir a una ruta Para calificar a Boston Abajo de tres horas O voy a ir a buscar a Berlín O a Chicago ¿Qué es lo que todos hacen? ¿Qué es lo que todos hacen? Y está muy bien O sea, a ver Sí, o sea, independientemente De la ruta Tirar un maratón Abajo de tres horas Es algo muy complicado Y que muy pocas personas Van a poder lograr en su vida Pero claro Que puede ser un poco más estratégico En cuanto a En dónde vas a buscar Esa oportunidad ¿No? Que es algo que También leía Y escuchaba y demás Que la desventaja Del maratón De buscar un objetivo En un maratón Es que si no lo cumples Pues tienes que esperarte Mucho tiempo Para volverlo a intentar Cuando eres alguien Que compite en cinco Y diez kilómetros Pues como cada vez Puedes hacer nuevos inventos No tienes pedo En recuperar Hasta el medio maratón Pero hasta el medio maratón Pero recuperarte De un 42K exigente Pues sí te obliga A que pases mucho tiempo En espera de una segunda oportunidad Entonces claro Si a lo mejor Yo desde el principio Hubiera tenido la meta Del sub tres Cuando me inscribí al maratón A lo mejor hubiera buscado Una ruta distinta ¿No? O sea Algo que no fue A la altura de la Ciudad de México O sea Pues en Chicago O sea Nacional y mundialmente conocido Que el maratón Ciudad de México Es un maratón complicado Muy complicado Muy complicado O sea La realidad es que Si tú le dices a alguien Yo voy a ir a Ciudad de México A tratar de dar una marca De Boston Y te vas a decir Estás pendejo O sea Es difícil Y casi nadie lo hace O sea Nadie casi nadie Toma el maratón Ciudad de México Con esas ganas O sea Es gente que La gente normalmente Que creo que busca eso Es porque han hecho Muchas veces El maratón de la Ciudad de México Entonces ya se sienten cómodos En la ruta Ya la conocen Pero nadie Bueno Hay alguien pues Pero en su mayoría Casi no va a haber nadie Que de primera instancia Diga Yo voy a ir a hacer Mi primer maratón A buscar el tiempo Y en la Ciudad de México Que eso es importante La realidad es que Este era mi debut de maratón O sea A ver Yo Hicimos el maratón juntos En Vancouver Hace cinco años Más o menos Fue experimental Yo no entrené nada Creo que no tenía Ni creo que tenía iWatch Seguro se le acabó la pila Me imagino O sea No me acuerdo Ni cómo tiempo hicimos Yo no sabía Me comí un paquetito De gomitas Durante todo el tiempo Y no comí otra cosa O sea No tenía idea De lo que estaba haciendo Entonces la verdad es que Para mí ese fue como un Una experiencia más Que una competencia Y creo que fue equivocada O sea Estuvo mal que yo O sea Porque lo veo mucho ahora No lo recomendamos a nadie Hacer eso Sí O sea Esto Y sí quería tocar ese tema Y es un tema muy sensible Pero Sí creo que Tirar estos maratones De arriba de 6 horas Y todo eso A ver Es súper digno Para la persona Que lo está haciendo Porque creo que Está llevando su cuerpo Y el nivel allá Su mente A un nivel muy oscuro Y cumplen el reto Y lo terminan Estás llevando un nivel Para el que no estás listo Pero yo lo que creo Es que no es correcto Y creo que está muy glorificado Que se haga un maratón Con muy poco entrenamiento Y que las últimas personas Que van llegando Que ya van así Pues prácticamente tiradas En el piso Que ya van todas lastimadas Como que pareciera Que eso tiene mucho mérito Y lo tiene Pero yo Creo ya Hoy Que sé más De este tema Que tú no puedes Encargar un maratón Si no estás preparado Para recorrer 42.195 kilómetros Sin morir en el intento O sea Creo que es de muchísimo riesgo Que tú te inscribas A un evento de estos Si no estás listo Yo creo que si alguien Su entrenamiento Por su condición De edad física Su entrenamiento De maratón Lo que le da son 6 horas Está toda madre No hay pedo con el tiempo No es el tiempo No es que te tardes 5 o 6 horas Sino la preparación El ponerte en riesgo En una situación Que no es necesario Porque no es necesario ¿Sabes? A veces parece Como que hay prisa Pero no hay prisa De brincar de cero a maratón Eso es Con todo respeto Es estúpido ¿No? O sea Es una tontería Nosotros A pesar de que no fue Lo mejor hecho Pues bueno Como sea Ya habíamos corrido Algunos meses maratones Habíamos hecho No lo agarramos Y nos echamos a correr En el maratón así nomás Entonces he hecho de por toda tu vida Pero si hay bandita Que se avienta el maratón Así de chingue su madre Me voy a hacer eso Y si es peligroso ¿No? Si y al final El cuerpo lo logra Porque pues el cuerpo Es muy cabrón Y si el cuerpo Tú le dices Güey vas a correr 7 horas Me vale madre Pues lo va a hacer Pero te estás poniendo En una posición De mucho riesgo Caminar Pero te estás poniendo En tu cuerpo En una posición De mucho riesgo Que como dices No tiene ningún Es innecesario Es innecesario O sea si tú quieres Hacer un maratón Pues prepáralo bien Con calma O sea Haz un buen proceso Con una persona Especializada en el asunto O sea Eso es lo único que yo creo O sea como que no No deberías de Como dices No obviamente Dependiendo de tu rango de edad Si tienes 70 años Pues bueno Obviamente un maratón De 6 horas Pues está dentro de Dentro de lo que es posible Para ti Y está muy bien Porque es el tiempo Que vas a poder competir Pero yo creo que si eres Un joven O alguien de 30 Treinta y tantos 28, 27 Por ahí No tendrías Por qué estar haciendo Un maratón De 7 horas 7 horas Y cacho O sea Y de nuevo De verdad No quiero demeditar El esfuerzo Porque sé que hay Muchas personas Que así lo hacen Por primera vez Y de verdad Se los aplaudo Porque yo honestamente No sé si yo podría estar Caminando 7 horas En una competencia Creo que es algo Muy difícil Y de verdad Lo reconozco Pero veo esta parte De que no puedes Llevar a tu cuerpo A correr ese nivel De riesgo Más que demeditar Es una invitación A ser responsables Ya que te la puedes Pasar mucho mejor Si lo haces bien Si justamente Y porque es una distancia Que amerita ese respeto O sea Que amerita Que tú digas Wey no A ver 42 kilómetros No mames No son enchiladas Pues la leyenda cuenta Que el primer cabrón Felicio se murió Exactamente El fue Filipides Ya en paz descanse Ya en paz descanse O sea Justamente Creo que es como Darle ese respeto A tu cuerpo Y quererte lo suficiente Para decir Wey no A ver Esto que estoy haciendo Me puedo perjudicar Lo voy a preparar bien Y ya Y a ver Esto no quiere decir Que ahora Que hagas un tiempazo Todo el tiempo Simplemente que hagas Un tiempo acorde A un buen entrenamiento Una buena preparación En la que no te pongas En tu mismo Entonces bueno Esto surgió Porque yo no estaba preparado Para ese maratón Que hicimos hace 5 años O sea yo confiaba mucho En mis capacidades Y pues me lo aventé Y ya Pero la neta Es que mi debut En maratón Fue este del día de ayer O sea que Fue la primera vez Sí, eso fue experiencia Lo dejaron como una experiencia Que es la primera vez Que dije Pues voy a entrenar Para un maratón Voy a hacer un ciclo Ahí de unos 4 meses Y pues a ver Que sale Entonces Ese es como Todo lo que hay Detrás de De esta inscripción Y de hacer este evento Conforme fui avanzando Y con esta parte Un poco competitiva Dije Creo que puedo buscar El de bajo de 3 horas En la Ciudad de México Vino pues ya Todo este ciclo Si quieren saber Cómo estuvo todo el ciclo Hay un episodio Del medio maratón Y uno del 30K Donde se explica Cómo estuvo todo ese ciclo Y cómo todo estaba En orden para Exacto Sí, exacto Tenía un muy buen Medio maratón El 30K de Adidas Lo hice a paso De 4.12 O sea Y sintiéndome La verdad Bastante fuerte Entonces como que Pues lo voy a intentar O sea yo sabía Que podría tirar Un 3.15 Sin mucho problema Y disfrutando La competencia Y ya Entonces yo quería Ir a buscar Esta marca ¿No? Pues bueno Hablemos ahora ya De El maratón De la Ciudad de México ¿No? Llegado con mucha presión Sí Yo me sentía ansioso Me sentía presionado Porque decía Puta Es una marca Que creo que tengo En mí En mis capacidades Pero al final Pues como lo hemos hablado Muchas veces O sea Estos eventos Maratones Tiantones Tú te preparas mucho Para un día O sea Y en un día Tienen que salir Las cosas bien Y eso Pues genera Genera cierto estrés ¿No? Sí lo platicamos un poco ¿No? Comparado con Con el fútbol Así de que Pues cada fin de semana juegas Exacto ¿No? Aquí es Un día Siempre lo puedes intentar Otra vez En otro tipo de deportes Pero justo lo que hablábamos Con Ilse En el episodio Que va a salir Después de este No se lo pierdo No se lo pierdo Pero hablábamos Con una gran atleta Que ya la conocerán Si no es que ya la conocen Pues eso ¿No? O sea Lo mucho que le inviertes En dinero Esfuerzo Espacio mental Emocional Para un día ¿No? Y a pesar de que lo puedes Volver a intentar Pues es un día Que está cargado De demasiada presión Y de demasiada Pues sí De exigencia Para uno mismo Y expectativas ¿No? Sobre todo creo que Expectativas Y fuera de eso Pues aparte Eras tú Otros nueve del equipo ¿No? Que iban a estar Compitiendo Entonces siempre Sobre todo Con los debutantes Para mí Ahorita me cuentas tú Sí también siempre Hay un tema De preocupación Nervioso Emoción Y ansiedad De todo Porque les vaya bien ¿No? Sí, sí, sí Completamente O sea Justo eso no lo mencioné Pero había Diez atletas del equipo Que iban a competir En el maratón Había creo que dos O tres Que ya lo habían hecho Pero los demás Eran debutantes Y sí Eso definitivamente Agrega cierta Pues como dices Pues sí Presión Estrés Nerviosicio Intranquilidad Intranquilidad No, intranquilidad En intranquilidad Este Entonces bueno Pues creo que yo estaba Bien preparado Me sentía bien Muchas veces Antes se me habían frustrado Competencias importantes Por algunas cuestiones Y en este caso O sea Me había cuidado mucho Y estaba bien Para arrancar ¿No? Entonces bueno Fuera del ajuntamiento normal Del proceso del maratón ¿No? Ajá Así que si te sientes hecho mierda Si este es duro O sea El proceso Y a ver Aquí hay que hacer También una notación importante Mi manera de entrenar Es muy Muy diferente A la de cualquier maratonista Entonces También me gustaría Compartir un poco de eso ¿No? O sea ¿Qué es lo que yo hoy hago? Comparta Comparta Que a mí me funciona muy bien ¿No significa que te vaya a funcionar a ti? No significa Que te vaya a funcionar a ti Ni que sea el único camino Ni que sea el correcto Exactamente Es lo que a mí me ha funcionado Y lo que a mí me tiene Creo en una muy buena Forma física O en la cual me siento cómodo ¿No? Yo voy al gimnasio Aproximadamente seis veces a la semana O cinco O sea Voy mucho al gimnasio Y le dedico mucho al tema de fuerza Hago bici dos veces a la semana Nado una o dos veces a la semana Y corro máximo 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 Cuatro veces a la semana Un día ¿El fútbol ya se eliminó? El fútbol también Y juego de repente En alguno de estos Puedo dos veces jugar fútbol a la semana O una El último mes Sí dejé de jugar Porque Pues para evitar cualquier problema ¿No? Sobre todo porque ya está lloviendo Y así Entonces Eso aumenta el riesgo de enfermarte Y una gripa en esto Adiós Te dan la madre muy duro Cuando estás buscando este tipo de marcas En general No te sientes bien Este Y pues bueno También aumenta el riesgo de lesiones Y demás ¿No? Entonces también juego fútbol Pero bueno Correr yo corro el lunes El lunes hago una sesión muy tranquila Y es al lago en banda O sea al lago en la caminadora Miércoles de pista El viernes hago la distancia larga Y el sábado hago un easy run Tan tan Ese es como mi Mi manera de entrenar ¿No? Cuatro veces de correr Dos de ciclismo Dos de natación Seis o cinco de fuerza Y de repente partí de foot Es un chingo la gente Ahorita ya que lo estoy contando Es mucho Pero No solo corro Eso es lo que quiero decir La mayoría de personas Que hacen muy buenas marcas en maratones Pues corren seis, siete veces a la semana Y meten a lo mejor Ochenta hasta ciento y tantos kilómetros Y aclararte esa parte ¿No? Que es importante Porque luego la comparación es fácil Y decir pues es que ¿Por qué yo no hago eso? Debería hacer eso ¿No? Tú eres una persona Que fuiste un atleta profesional Tu cuerpo desde que está pequeño Está acostumbrado a esas madrizas La realidad es que No todos vamos a poder hacer eso Nunca Nunca O sea tú tienes un cuerpo Que estuvo diseñado para el deporte Pues digo por lo que así naciste Pero también porque desde niño O sea tú no has parado A hacer ejercicio prácticamente Desde los dos años ¿No? Y eso creo que sí es importante ¿No? Y no hubo nunca ni cigarro Ni estuviste gordo Ni eras un borracho Ni o sea Nunca hubo eso ¿No? Y creo que eso sí es importante Aclararlo Porque puede llegar a ser O frustrante O sonar medio irreal ¿No? O sea como que ¿Por qué ese güey puede hacer eso? ¿No? Tu historia del deporte No es el triatlón O sea tú Tú no estás aquí solo Porque lo que has entrenado Los últimos cinco años Ni porque te pusiste mamado Hace que seis, siete, ocho años No sé cuántos No Tú estás así pues porque Toda tu vida Has estado Practicando deporte Has estado entrenando tu cuerpo Dentro de lo que cabe Siempre buena alimentación Sin menterte pendejadas Pues este es el resultado De decisiones buenas Y el camino que la vida te dio ¿No? O sea no solo No solo es Si es lo que hice este año No güey No güey O sea porque Yo estoy seguro que alguien Que a lo mejor Ha tenido otros hábitos en su vida Empieza a entrenar igual que tú Se va a lastimar güey No va a poder güey Y aunque pudiera hacer El mismo entrenamiento que tú Tal vez no podría correr El mismo nivel que tú ¿Sabes? O sea creo que sí es algo que Que tiene un fondo Detrás Y lo podemos ver con casos Como los de Eugenio Que es un güey Que hizo ejercicio toda su vida Que fue también Profesional Con Lucas igual Entonces yo sí siento El de Viking Ajá exacto Exacto El de Viking También fue futbolista profesional Casi creo Tengo entendido Este No creo que no se pueda construir Alguien que no tenga Este background Pero sí creo que Pues esto no es nada más Porque tú decidiste Entrenar hace dos años Sí claro güey Y sí creo que es bueno Hacer esas anotaciones Al final mi cuerpo Está muy acostumbrado Al estrés deportivo Pues sí Desde los tres años Y un estrés Pues muy serio Y muy formal Y claro que eso Pues sí te pone O sea es que Puede ser una ventaja Pero pues también Te la ganaste ¿Sabes? O sea también Pues como dices Son buenas decisiones Una ventaja construida Una ventaja Como que tú construiste Pero que claro Que definitivamente Hace diferencia ¿No? Y esto yo Porque también sí me pasa O sea que de repente Hay algún atleta del equipo Que me dice Güey pero es que tú Justo no Corres nada más Yo me toda la semana En un ciclo de maratón Má que así La semana más alta Yo creo que 55 kilómetros O sea nunca me paso O sea la única vez Que me pasé 60 kilómetros Fue esta semana Pues por los 42 del maratón De ahí en fuera Jamás 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 pasé Los 60 kilómetros Eso es muy poco O sea cualquier entrenador Si tú le dices Que te estás preparando Para un maratón 60 kilómetros Es bien Menos de 60 Es muy poquito Pero pues lo que yo les digo Es bueno güey Pero haz de cuenta Que no sé Tú eres abogado ¿No? Es como si yo te digo Güey yo quiero saber Lo que sabes tú De la parte legal Del país En un mes güey Pues me vas a decir No cabrón Yo llevo estudiando eso Pues hay muchos años De mi vida O yo quiero pintar Como pintas tú Güey ya lleva pintando Desde que tiene dos años O tocar un instrumento Lo que sea O tocar un instrumento Claro o sea a lo mejor Pues podría aprender Y empezaré a mejorar Pero no te puedes comparar Con alguien que lleva Haciendo eso Pues toda su vida En la disciplina que sea Este En lo que sea Pues es claro Que tener una formación Desde muy chiquito Pues sí te puede Dar cierta ventaja ¿No? Y también eso Creo que es donde Entra la otra parte ¿No? Al tú Creo que es la que también Es muy interesante Al tú Haber vivido siempre Tan en contacto con esto Y con tanta exigencia A nivel mental y emocional También tiene su costo Es muy importante O sea le empiezas A dar demasiada importancia Al deporte O sea cuando tú haces Deporte De manera tan seria Desde chiquito Pues y eso Cualquier persona Que me esté escuchando Que tenga a lo mejor Una experiencia similar A la mía En cuanto a su vida deportiva Mucha de tu identidad Se construye A través de Soy un buen deportista O sea eso es como Lo que la gente te dice Los méritos Y es como lo que O sea como lo que tú eres Es potencia wey Es un gran deportista Y de repente Le das una raqueta Y le agarra la onda Y corre y corre rápido Y juega foot Y es bueno Y tú dices wey Pues yo lo que soy Es que soy un buen deportista Y entonces te compras esa idea Y entonces cuando llegan Este tipo de eventos Pues te lo tomas Mucho más en serio Que a lo mejor Gente que A lo mejor No hace el tiempo Que tú haces Pero se le está pasando De huevos Y se divierte mucho Y nosotros Y seguro Hay alguien que me está Escuchando Que puede compartir esto Te tomas muy en serio Esta personalidad deportiva Y entonces puedes llegar Hasta dejar de disfrutar Un poco Estos eventos Que la neta Es que son cero profesionales O sea mi etapa De deportista profesional Pues ya pasó O sea yo ahorita Ya no soy un deportista profesional Soy un buen deportista mateo Pero Pero de repente Te confundes Y como que Pues te tomas muy en serio Esta vida como de atleta elite Cuando no es así ¿No? Sí justo Y es lo que te decía ayer ¿No? O sea como que esta presión Expectativa Pues a veces La que la veo en ti Y en otras personas Pues pareciera como que Es como si te están pagando Por hacer eso ¿No? O sea si dependiera de ti Lo de la vida Y no es así ¿No? Pero es poner mucho Tu valor de vida En cuanto O sea Cuanto a un fracaso Pues no Pues a un fracaso deportivo Para ti O para la gente Que ha vivido esto No es solo bueno No fue un buen día No pasa nada ¿No? Es Yo fracasé O sea soy un güey fracasado ¿Sabes? O sea no solo es Me fue mal hoy Sino Atenta contra una parte Muy profunda de ti ¿No? O sea que justo También lo platicamos Tuve un episodio Un consumel del año pasado Donde pasó la clavícula Y todo eso Que tu primer pensamiento es No mames güey La cagué Soy un pinche fracasado La chingada ¿No? En lugar de ir a encontrar Ser un poco más empático De decir No mames güey Estoy todo pinche Desbalanceado Todo desvielado Todo desvielado ¿No? Entonces Yo si notaba Que el día previo Estabas muy presionado Te lo dije ¿No? Dos veces te he visto así Esta vez Y en el 73 de Cozumel Sí 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 Definitivamente agrego Una presión Que a mí es una presión Que creo yo Que sé manejar Relativamente bien O sea porque Pues no me fue mal En la competencia Pero sí me llama Mucho de atención O sea que yo veo Gente por ejemplo En Instagram En todo esto Que suben así Sus medallas No sé Con un tiempo De lo que quieras Cuatro o cincuenta ¿No? En el maratón Lo que sea Este cuatro horas Y neto están súper felices Ahí se dicen Que no mames Logré mi maratón Y estoy rayado Y estoy rayada Y neta Qué felicidad Y yo tirando tres horas Te juzgas muy duro Y eso en algún momento Se perdió Porque yo me acuerdo mucho Ahorita lo hablamos De ese primer maratón De esa primera experiencia Que hicimos de manera equivocada La neta O por lo menos Desde mi óptica Si lo visualizo Y yo estaba bien feliz Ese día No sabía ni cuánto tiempo Había hecho No tenía idea De nada De lo que había sucedido Pero yo sabía Que había terminado Un maratón Y yo estaba rayado De felicidad Y entre más Me empecé a meter A este mundo Y empiezo a querer competir Pues si te das cuenta Cómo esa felicidad Empieza a disminuir Y no te digo No sé cuánto tiempo Hablamos hecho Pero pues le bajé horas Seguramente Al de Seguramente Como cuatro o cincuenta Pues a lo mejor Te juro que no tengo ni idea Este Sí porque tenemos Un episodio Y me acuerdo que Era menos de cinco horas Eso seguro Menos de cinco Yo no tenía idea Si cinco era mucho Si tú no sabías Que existía Boston No sabías que existían No sabías nada Y en cuanto Tú te empiezas a alimentar De esa parte competitiva Hay cosas muy padres Porque claro Que ser un buen deportista Es algo muy chingón Pero Sí Sí creo que empiezas A sufrir un poco más O sea Y ya no tienes Esta felicidad De güey Corrí el maratón De la Ciudad de México Qué chingón Como yo lo veo En el 95% De las personas Que fueron al evento ayer Sin importar el tiempo Que hicieron Y creo que eso está muy padre Y sí creo que es una De las cargas Que trae El haber crecido Con esta identidad De soy un gran deportista Que esa parte Del disfrute Del deporte amateur Como es el correr El teatlón Todo esto Se puede llegar A ver amenazado Y comprometido Por esa construcción Que tú tienes De soy un gran atleta Y eso es lo que soy Y la competitividad Y la competitividad O sea Luego eso Como de que ir a jugar Padre Es medio a veces De la chingada contigo Porque todo el tiempo Quieres ganar Y es como güey No Nadie de aquí Fue atleta profesional Relájate un chingo güey Pero No El torneo familiar Y entonces Se vuelve difícil Te vuelves Una personita difícil Pero eres una persona Muy complicada Porque todo el tiempo Quieres competir Todo el tiempo Quieres ganar Y ahí ves en la vida Que es No más pásatela bien güey No importa Creo que en los torneos De fútbol a la noche Sí ya lo puedes ver así O sea Creo que en esa parte Sí como que ya eres Más de disfrutarlo Y así como que Ya has alcanzado a ver Digo No sé por qué Si lo alcanzas a abrir Lo demás no tanto Pues porque yo creo que Ya lo vi muchos años güey Y ahí sí llegué a un nivel Competitivo muy relevante Y como que ya lo viví Como que güey Pues esto es esto Y esto otro No puedo compararlo Exacto O sea yo creo que eso pasa Cuando llegas a tocar Cierto punto alto De un deporte Pues ya Pues ya cuando Desciendes otra vez Como a la parte amateur Como que ya entiendes Y güey ya no estoy Esto es otro pedo Sí o sea ya no estoy En ese punto en el que yo estaba Ahorita pues es el deporte Que más me gusta Me la voy a pasar bien Pero yo creo que lo trasladas ¿No? Como en este caso O sea como ya no es el foot Pues ahora traslado Esa competencia A cualquier otro pinche Deporte Sí Los martes que íbamos al squash Con mis amigos güey Que mis amigos No han sido muy deportistas Que digamos 10-0 10-0 Sí sí Puro zapatero Entonces era como No madames güey O sea sí está chido Pero no madames No hay necesidad No hay necesidad ¿No? Entonces Sí creo que eso está interesante Es correcto Una vez dicho todo esto Vamos a hablar de El día del evento ¿No? Un atón de la Ciudad de México Sales de De Ceú ¿Cómo viste todo lo de la salida? Es caótico Nos caer un chingo A ver Empezando como ya Empecemos con las recomendaciones De la gente Voy a hablar Para la gente Que está buscando Dar una marca Tan retadora Como es un subtext ¿Sabes? Porque si te vale madre Pues no tienes pedo En irte a un corral Güey Caminar un chingo Esperarte lo que tengas que esperar O sea no hay tema Pero si estás buscando Una marca de este tipo Creo que es mejor Buscar un evento Con menos gente ¿No? O sea porque a ver Yo llegué Para agarrar O sea un buen lugar En el corral Como es tanta gente Pues tienes que llegar Una hora antes Entonces pues yo caminé Un montón Para llegar a la parte Del corral Y en el estacionamiento ¿No? Entonces ya llegas Pero pues Como tienes que llegar Un poco temprano Pues te quedas 40 minutos Güey En el corral Así atascado de gente 40 minutos Que sin lugar a duda Yo estoy seguro Güey Pues te cansan las piernas Güey O sea estás agregando Un maratón O sea 42.195 kilómetros Con un calentamiento De caminar 20 minutos Y estar parado 40 Güey O sea estás haciendo Una hora Gente estresado Güey O sea estás haciendo Una hora de actividad física Previas al maratón Que sin duda Te afectan Güey Yo no tengo Una más duda de eso Entonces bueno En teoría O sea bueno Yo iba a salir En el corral amarillo Entonces estaba el corral Este de adidas Del cual tengo Muchas opiniones Al respecto Pero no las voy A comentar ahorita Este Está el corral de adidas Luego estaba el corral gris Y el corral amarillo El corral gris Y el corral amarillo Estaban juntos Entonces yo pensé Que íbamos a salir juntos Después del de adidas Que les dan como 10 minutos de ventaja Pero de repente Ya sale el de adidas Y luego yo veo que Llaman primero A los grises Y luego a los amarillos Entonces yo desde ahí Dije Puta O sea ya la cagué Porque Pues va a haber Muchísima gente enfrente Y evidentemente Lo mismo ya lo Platicamos mucho ¿No? Pero la gente No respeta el corral En el que tiene que ir Entonces yo veía Cómo iba avanzando El corral gris Y pues güey Veía señores De 60 años Señoras Gente que no estaba Para salir Ni 3 horas 15 Sí exacto Independientemente de la edad O sea simplemente No estaban en esa posición Muchos que te impactaron 30 no me imagino No pues creo que no güey O sea muchos Es que seguro Habrán tirado 4 Y luego se ofende Ahorita te platicaré Ya esa negría Entonces yo dije Puta no pues esto Va a estar medio complicado Desde el inicio Y pues dicho y hecho Ya sale el corral amarillo Y pues está rebasando Mucha gente Desde el principio ¿No? Que ahí pudo haber Estado una parte importante Del déficit de tiempo Como al kilómetro 2 Encuentro a mi A mi compita El Gobita Al Andrés Le mandamos un gran saludo Hermano Que se le quiere mucho Este un pin Estuvo muy chido Nunca había corrido yo Con alguien en mi vida Este y nos fuimos juntos Como 28 kilómetros Ya luego yo me O sea Es un gran corredor Es un gran corredor Ese güey Este le tengo mucho respeto Como como corredor Entonces estuvo muy chingón Irnos juntos Pero claro güey O sea todo ese O sea en ese camino Pues íbamos Rebasando por la derecha Por la izquierda Vas saltando O sea es complicado ¿No? Y evidentemente Pierdes tiempo Y te desgastas más Y luego pasa O sea yo Lo que te diría Es si tú eres una persona Ya no respetaste tu corral ¿No? O sea supongamos Que ya te valió madre No sigues las recomendaciones Las peticiones Que hace la gente De que respetes el corral Y te metes Tú vas a hacer 5 horas Y te metes Con los más rápidos ¿No? Órale Yo creo que lo mínimo Que puedes hacer Es irte hacia la derecha O sea es como coches güey O sea pégatelo Más a la derecha Que puedas Y llévatela ahí Tranquilo O sea no te muevas de ahí Y vete ahí güey Porque me llegó a pasar Que iba así Pegadito a la izquierda Así una pareja Un hombre y una mujer Que pues iban Caminando Súper trotando Súper leve Y que pues yo los quiero O sea los quiero rebasar Pero va bien lento Y entonces se hace muy complicado Y pues los paso por el medio Y el cabrón me grita Ey ey tranquilo Tranquilo Cabrón ¿Cómo crees güey? ¿No? ¿Cómo vas a decir tranquilo? Y pégate Por lo menos pégate a la derecha Lo más que puedas Porque este es un momento En el que la gente Que está buscando una marca Y esto no quiere decir Quizás más o menos Si eres rápido o lento Simplemente es entender Si yo voy a ir un poco más lento Pues porque voy a ir más lento Pues voy a tratar de perjudicar Lo menos posible A una persona que Pues no sabes cuánto tiempo Trabajó para dar X marca Y viene rápido Entonces pues lo más mínimo Pégate a la derecha O lo ideal Vete con los que van a ir A ese tiempo Oye vete atrás Esa es la idea de los corrales O sea vete con la gente Que va a correr a tu mismo Y te la pasas a toda madre Todos con todos Nadie te va a empujar Nadie te va a pasar por el medio Porque ese es el mundo ideal De los corrales En el que todos Los que están en ese corral Pues van a avanzar Como grupito juntos Y van a llegar a la meta juntos Nadie va a empujar Nadie se va a meter la madre Pero sí Eso nunca va a pasar Nunca va a pasar Eso nunca va a pasar Entonces como nunca va a pasar Y la gente no va a respetar esto Yo lo que digo es Bueno Trata de irte lo más Así hasta este chiquitito Y hasta la derecha Y eso se te va a agradecer mucho Porque bueno Ya te metiste en un corral A lo mejor ni sabías Y hasta acabaste por ahí Sin querer Pues pégate a la derecha Y no vayas a la izquierda Y compliques las cosas Entonces bueno Los primeros 10 kilómetros Son de mucha bajada Es una bajada Pues creo que bastante pronunciada Todo insurgentes 10 kilómetros Ahí es importante Irte como dosificando O sea claro que yo sentía Que ahí podía ir así A tres cincuenta y tantos Pero pues sabía Que no era buena idea ¿No? Porque luego se iba a aplanar todo Y eso se iba a sentir Como el mismísimo infierno Y así fue Este Entonces bueno Pasas esos 10 kilómetros Pasas como esta glorietita Y creo que luego bajas Como a la condesa Y todo esto No la verdad es que Una disculpa Me cuesta mucho O sea Siempre que voy corriendo Me cuesta saber En donde chingar Entonces seguramente No se ve tan preciso Y luego ahí Ahí es donde digo Que yo sentí ese pedo O sea como de ir bajando 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 Y cuando de repente Empiezas a tocar el plano Ay güey Pues claro que se siente El madrazo en las piernas De decir güey Ya no vamos bajando Ya estamos planos Pues es muchísimo más cansado Eso fue lo que yo sentí Ahí sentí como un Como un cansancio Sí Y luego ahí Empiezas a dar Muchas vueltas Si ustedes ven la ruta De la Ciudad de México Se ve así Se ve como una Una super línea recta Y luego un desmadre Así como Como en un cachito Un espagueti ahí Como un espagueti Todo así Todo combinado Entonces ahí Empiezas a dar Muchas vueltas A girar a la izquierda A girar a la derecha Y eso cuando vas rápido O sea si vas rápido Y vas agarrando un ritmo Pues si te meten Una vuelta a la izquierda Pues las piernas Lo resienten Es como frenarte Y otra vez arrancar Y luego frenarte Y otra vez arrancar Entonces yo siento Que eso fue acumulando Como cansancio Y fatiga para mí En las piernas ¿No? Sí 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 Creo que el Maratón de la Ciudad de México Hicimos mucho análisis De ruta Y sabíamos que iba a ser Un desmadre Esa parte O sea Que en las 10 primeras Estaban chimones Pero es que después Iba a ser un desmadre O sea porque cambias Cambias el tipo de pavimento Todo el tiempo Wey Subes bajas Das 10 mil vueltas ¿No? Y sí fue así O sea Un desmadre Para mí pues sabiendo Más o menos Pues digo es que tú y yo Llevamos todo el proceso Muy juntos O sea cuando te toca a ti O cuando me toca a mí Pues nos involucramos mucho El uno en el otro Del proceso Entonces yo sabía perfecto Wey Habíamos parado la estrategia Juntos O sea como que sabía muy bien Qué es lo que tenías que hacer ¿No? Y cómo tenías que ir Y cuando yo Creo que fue cuando me desperté Sí Cuando me desperté Y vi tu split de 10 kilómetros Y pensé Puta este cabrón viene Justísimo O sea justísimo ¿Sabes? En cuanto vi el primer split De 10K Y pensando que era la bajada Dije Venimos justos Sí wey O sea venimos juntos No porque digo venimos Porque así lo vivimos mucho Tú y yo ¿No? O sea como que lo del uno Va al otro Y así lo vivimos ¿No? Entonces dije Vienen vamos muy justos Y viene la parte cabrona Pero pues vamos a ver qué show Cómo estuvo para ti Toda esa parte O sea pero tú pensabas ahí Que eso estaba siendo planeado O que algo estabas haciendo mal Sí No Sí pensé que no estaba No estaba muy bien O sea como que algo Como que algo iba O sea no mal No mal porque si bien Tampoco es que estuvieras así Valiendo madre wey O sea no mal Pero que estábamos Más justos de lo que yo Yo hubiera querido que fuera Yo hubiera querido que fuera Sí Sí es así Porque también es curioso wey Porque como O sea si es bajada Pero siento que como es el principio Tampoco me sentí tan Sobrado wey O sea como que en teoría Yo en la bajada A paso de 4.10 4.12 Me tenía que haber sentido Mucho más tranquilo De lo que me sentía wey Iba así 4.15 4.13 Y a ver No me sentía mal Pero me sentía un poco más cansado De lo que yo pensaba wey Exacto También a lo mejor pienso que No habías calentado O sea que venías de frío ¿No? O sea como que venías de estar frío Parado wey A bajar Si no es igual Que venir un poquito más Más calentado Sí Como que el tema de empezar De madraso De bajada Creo que tiene su chiste wey O sea Sí fue Sí fue conflicto Pero o sea nunca había pasado De empezar así de Arrancas y mocos wey Para abajo Sí tiene su No de hecho Hasta más como un En algún otro competencia Empezar para arriba Empezar para arriba Y luego empezar a descender Yo creo que es como más natural wey De alguna manera Y calientas muy bien Y calientas bien Y ya cuando estás arriba Ya estás chido para abajo Ya sobre tu co Sí como en el medio Marcos de la Ciudad de México Sí o los desaniegues Subes, subes, subes Y luego En San Diego igual Que subía, 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 subía Subía, subía, subía Y entonces ya como que Las piernas están calientes Entonces no sé Como que te responden más Sí wey Porque si empiezas bajando O sea bajar y luego subir Tú tienes que decir Que es esta mamá Pero bueno ¿Qué tal estuvo todo el espagueti? Wey ya ni me acuerdo Clarísimo Raro wey Sí Muy raro O sea yo le diría Este maratón Para los que lo vayan a hacer O sea a lo mejor Como en un bloque de 10 kilómetros Un bloque oscuro Como de 22 El espagueti Y luego vienen los 10 de reforma Que en cuestión de la ruta Es fácil Pero pues ya no Evidentemente ya estás 32 kilómetros encima Entonces sí Definitivamente esa parte De los veintitantos Que es toda la parte De la Condesa Polanco Por ejemplo Cuando llegas a Polanco Pues primero bajas Y eso se siente chido Pero wey Me acuerdo perfecto Y ahí todavía venía Con el Andrés Y iba bajando Y pues vas viendo Los que vienen subiendo Wey Entonces yo decía Puta wey A ver en cuanto tornemos En cuanto batemos La vuelta en un Va a estar bien duro Porque la bajada Sí se sentía pronunciadona O sea Sí íbamos a subir Y sí iba a estar cansado Entonces pues bueno Ya bajas Subes todo lo de Polanco Luego ya no me acuerdo Ni por dónde te meten Pero yo ahí A partir de Polanco Empecé a sentir ya Como ese cansancio Yo sabía Que entrando El kilómetro 32 Llegaba Reforma Y Reforma es Derecho y como hacia abajo A ver No es una bajadota Pero sí puedes percibir Que estás Descendiendo un poco Pero ya para el 32 Sí llegué Sí llegué Madrena Entonces sí llegué Ya con un tema En las piernas Que yo decía Wey Que del aire Siempre estuve bien O sea creo que Aeróbicamente muy bien Pero las piernas Sí ya decían Puta O sea Sí ya me sentía cansado El tema de nutrición El tema de hidratación Creo que todo eso bien Preciso en 10 de 10 Como siempre ¿No? 10 de 10 Sí 100% Pero aquí es donde ya Donde ya la matemática Fue la que me empezó A jugar un poco En mi contra Porque yo de repente Veía También de repente El GPS como que se pierde Wey por algunas partes Sí Entonces yo a veces Veía así Y me avisaba así De que paso 3.40 Y luego veía el kilómetro Y kilómetro 4.25 O sea como que Ya estás muy cansado Entonces ya la matemática Yo decía Wey No sé cuánto tiempo me falta Sabía que había pasado Los splits más lento De lo que yo quería Eso sí O sea sabía que yo quería Pasar el 30K 206 O el 206 Y lo pasé en 208 Exacto Sí cuando yo vi eso Dije no mames Que digo que el 208 Todavía estabas ahí Wey Sí logré ir más rápido A partir del 32 O sea como que El tema del split negativo Sí fue así O sea sí mis últimos kilómetros Son más rápidos Pero ya muy cansado Y como que no No con mucha Mucho espacio Para bajar Y sin mucha noción De cuánto te faltó No tenía perra idea O sea ya no tenía Ya no tenía idea Yo decía wey Puta pues me faltan 10 wey Y multiplicar Pues 10 por 4 Y agregarle los 30 segundos Sí 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 Este es da o no da wey Y aparte pues yo sabía Que normalmente las rutas Pues es rara la que sí marca 42.195 Y dice pues wey Pues con que me marque 4.300 Ya estoy súper fuera De la De la Sí del margen Entonces pues ya wey Ahí venía bajando Este ya muy cansado Ahí sí ya venía muy cansado Ya o sea lo que te decía La verdad Honestamente muchas veces He dicho que me la he pasado Muy bien en el medio maratón Y en el 30K Y esta vez no me la pasé bien O sea en ningún momento Fue una competencia Que yo disfrutara muy O sea veía la porra Y así como que No te generaba No me generaba mucho emoción Sí no 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 me ponía acá chido Y ya en esa otra parte De reforma Justo en el 32 Hay un chingo de gente wey Y yo ya estaba hasta Nefasteado de las personas O sea llegó uno que decía No mames ya no me griten nada wey O sea ya Ya no quiero escucharlos Ya no quiero ver nada O sea ya nomás quiero Tirarme en el piso Este Digo muchas gracias a la porra No la verdad Se rifan bien cabrón wey O sea la cantidad de gente que hay No mames Eso sí está muy impresionante Y eso se agradece mucho Muchas gracias a la porra La porra familia de fuerza más La familia de fuerza impresionante Sí Sí pero la neta Esa gente que sale a echar porras Neta Sí hacen una gran diferencia La gente que te Que te reconoció Que te gritaba El César Sí Ese wey me ayudó mucho De repente Y ese fue como entrando Al 33 34 Un amigo Me empezó a seguir Y me empezó a grabar Y yo le decía Wey no Wey no puedo más wey Y ya nomás me iba grabando Y yo como que Pues ponía mi mejor cara Luego otra persona Si Si estás por ahí Esta otra persona Que no sé quién es Pero me grabó wey Como 500 metros Tal vez Y muy buen pedo Súper linda persona Pero no sé quién sea Este Estaría muy chingón Porque seguro También es un buen video Porque seguro Ya me iba muriendo Yo iba así escupiendo O sea ya mal Eso me deja tranquilo Sé que mentalmente Nunca me troneé Y que di mi máximo esfuerzo En ese momento Pero ahí la matemática Yo ya no decía Wey puta La traigo o no la traigo No sé Entonces bueno Ya bajas todo lo de reforma Nunca me pasó eso Que me dijiste wey Es que Tú me habías contado Como que llega un punto En el que crees Que ya vas a llegar Eso nunca Pues digo Tuvo que haber pasado wey Pero no me acuerdo O sea no me acuerdo En qué momento di eso O sea de repente vi Cuando ya me metieron A ese Ves que es como un piso distinto Como que entras a una parte del centro Que tiene como un piso amarillo Piso de centro Ahí dije A la madre wey Puedo hacer una hazaña Bien cabrona wey Pero no mames Yo no tenía wey Entonces le pisé Le pisé Le pisé Así lo más que podía Y luego te vi wey Que era como al 42 No 41 41 Ahí estaba yo Esperando O sea cuando yo vi Tu split de 30k Dije no mames Puta está justísimo Este pedo wey Está muy cabrón Que pase Y bueno Seguramente todo el mundo Que le interesa el deporte Sabía de esto Pero Adidas tenía un proyecto Sub 3 Donde había varios corredores Que iban a buscar la marca De menos 3 horas Bueno hasta donde yo tengo entendido Esa era la idea Que iban a hacerlos Y entonces Eugenio Nuestro buen amigo Eugenio Iba con ellos Y algunas otras personas Que son conocidas en el medio Y me puse a buscar Los splits de ellos Porque decía A ver este wey O viene muy justo O está mal el GPS O algo Porque la estrategia Que teníamos planeado No es esta O sea no es esta Y entonces me metí a ver Los splits De todos Bueno de los que yo conocía Que iban en ese grupo de Adidas Y todos tenían splits Más lentos que tú Tú ibas más rápido Que todo ese proyecto De Adidas Que pienso Que pues la han de ver No los conozco Personalmente a ninguno Pero sé que son buenos Pero sé que son buenos corredores O sea sé que son buenos corredores Y que aparte traían Pues un músculo importante atrás Entonces yo dije A ver si Salieron con Muchos minutos de ventaja O sea no les tocó Rebazar Ajá Y pues eran buenos Son buenos corredores Muchos de ellos ya tienen Marcas de menos de sub 3 En este mismo maratón O sea son buenos corredores Entonces cuando yo vi Que tú traías mejores splits De que ellos Dije wey O hay algo malo En el GPS O qué chingado Está pasando el día de hoy ¿Sabes? O sea porque no No estabas tú Sobre la estrategia Pero ellos tampoco Porque a veces wey Señoran como 30 wey O sea eran muchos Yo me acuerdo que en la ruta Empecé a pasar a muchos Que tenían ese de sub 3 Pero yo dije Bueno wey Pues de 30 Se podría pronosticar Que a lo mejor Pues dropeen así 5 wey Que otros 10 no lo logren Pero si pensarías Como que 15 Pues a lo mejor Lo iban a pasar sin pedo ¿No? Sí Y entonces yo estaba ahí Esperando en el kilómetro 41 Pues yo como te dije Como habíamos quedado Dije yo tengo que estar En el pinche kilómetro 41 Listo para dar Si es necesario sacar 3.30 el pinche kilómetro O 2.50 Lo que sea wey ¿No? Por eso tuve que hacer Una de mis famosas hazañas De las cuales Mucha gente no les parecerán De estar rompiendo Las reglas claras De las competencias Y meterme a donde no debo Y me pueden criticar Y juzgar con eso Es un don Es mi pasión Es un don Es un talento Es un talento que tengo Así como tú tienes El talento deportivo Yo tengo El talento de colarme A los lugares De meterme De meterme en eventos deportivos Donde no deberían estar En lugares donde no deberían estar Y lo volví a hacer ¿No? Pero estaba ahí En el kilómetro 41 Esperándote Pues sí Con mucha ansia y nervios De no tengo puta idea De qué está pasando wey O sea no tenía ni idea Si estábamos Si no estábamos No tenía cero claridad wey Y entonces empecé A ver qué pasaban Los de Adidas Este Algunos de Adidas Este Y después pasó Eugenio Enseguida saludo Muy un saludo Eugenio Que la verdad Creo que es un gran amigo ¿No? Y a mí ese wey Digo sí Quisiera hacer una mención Especial a ese wey Me estuvo acompañando Bien cabrón En todo el proceso Del maratón De la Ciudad de México Porque ese wey Ya lo había hecho Como cinco veces Y me ayudó muy cabrón A decirme wey Esto va a pasar En esta ruta En esta parte de la ruta O sea wey La verdad es para mí Como un Como un consejero Muy sensei Un consejero sensei De este De este pedo Sí la verdad Muy cabrón Y en cuanto me vio Lo primerito que me dijo Es dónde está tu hermano ¿No? Y yo le dije Debe de Porque yo veía en el tracker Que venía Eugenio Y tú veías Debe de venir Ahí atrás wey ¿No? Y después vi entrar A Pablo Gil Y a Carlos Es un cuate Que conocemos acá A Toluca Y dije No mames Es que está ahí O sea está en el grupo De los tres Ahí estamos ¿No? Y ya cuando te vi Con tu cara de perro rabioso Dije No mames Este wey Vino valiendo madre O sea como Pero valiendo madre Wey ¿Sabes? Sí como nunca wey Pero pues dije Y no tenía idea Cómo estábamos No tenía ni tiempo Cómo estábamos O sea que si teníamos Y no teníamos Solo si tenías cara De perro rabioso Así con la baba salida Sí me acuerdo Que cuando yo te encontré Pues obvio wey Lo primero que preguntaste Fue que me dijiste Wey ¿Lo tenemos o no? Yo te dije En él wey Te dije La neta no lo traigo wey O sea Pero yo iba viendo Y decía Iba kilómetro cuarenta Y uno Como Y quedaban como Cuatro minutos ¿Sabes de cuenta? Entonces yo dije No mames Qué pedo wey Si la metes O sea si por alguna razón Ahora la metes Está más cerca o algo Igual y se hace wey Entonces yo te vi Y no mames wey Yo te juro Que tengo eso Tan borroso en mi mente wey De que iba tan valiendo madre ya Entonces iba así wey Dándole, 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 dándole Dándole, dándole Y ya empecé a ver así Cincuenta y ocho wey Luego el minuto No mames Dos dos cincuenta y nueve wey Pasamos La marca del cuarenta y dos Que a postil Le pasé abajo de tres horas Fueron los ciento noventa y cinco metros Los ciento noventa y cinco metros Que yo jamás pensé Que eso fuera a determinar Un resultado En una competencia mía Esa fue toda la pinche O sea hicimos un kilómetro Donde yo estaba Al cuarenta y dos A tres cincuenta O sea Entonces por tu ahorita Llevamos el dos cincuenta y nueve Cincuenta Sí Y los doscientos metros Fue lo que ya no vio Ya no vio O sea los doscientos metros Pues ya O sea yo O sea para los que saben de esta ruta Y para los que lo hicieron O si hubiera sido todo recto A lo mejor Quién sabe Porque si doscientos metros En diez segundos No se puede O sea vueltas En cien En once No había forma Sí o sea No había manera Pero me acuerdo que tú me dijiste Güey lo traemos de nuevo Y dije no mames No güey Y me sentía fatal O sea yo decía Me sentía súper decepcionado De mí mismo güey Pero al mismo tiempo El dolor estaba cabrón Pero al mismo tiempo Dime máximo esfuerzo güey Entonces ya Es la recta Luego giras a la derecha Luego vuelves a girar a la izquierda Ya crucé la meta Me valió O sea cero disfruté Esa meta La crucé Y me aventé al piso No voy alzar brazos nada Así como de rito Se jura A lo mejor ahorita Ya habré subido un video A Instagram Donde salgo literal Ya con la cabeza Así como Como de pájaro Ya no tenía fuerza Para sostenerla Sí me llegó en algún momento Un cansancio muy muy fuerte Entonces ya llegué a la meta Me tiré Vi el reloj Y marqué Tres horas Con Cero minutos Cero minutos Con Ocho segundos Tres cero 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 Ocho Güey El resultado quizás Más frustrante de mi vida Pero pues eso pasó Y que es un gran resultado La verdad Sí Y luego Y me acuerdo que me dijiste Güey No mames Todos los güeyes que venían En el proyecto de Adidas No pudieron No pudieron Y lo hice más rápido Que todos ellos Bueno creo que hubo uno Que lo logró No 59 59 Pero hubo muchos Que se quedaron Digo hubo muchos Que se quedaron En 330 315 Pero los que llegaron Como punteros Todos traían De que 3-1 Este Algunos que traían 3-0-0-30 3-0-0-40 O sea se quedaron ahí Yo le gané Y lo hice más rápido Que ellos Y que mucha gente Que yo Que el mismo Eugenio Que es un pinche Eugenio Por ejemplo Eugenio No mames Este güey Ha hecho Creo que 2-52 En la Ciudad de México Y esta vez Tiró creo que 3-3 O sea 3 Horas con 3 minutos Entonces sí Como que fue un día No sé güey Ya hablé luego con él Y me dijo Güey Pues fue un día muy duro O sea como que es Para todos Difícil saber Porque pues no es como que La ruta cambió O sea como que es Muchas de las personas Que yo conozco Que iban por un tiempo Meta Ya sea justo menos de 3 horas 3-30 4-4-30 Nadie lo logró güey O sea yo No conozco A alguien Que haya cumplido Con su objetivo En este maratón Y se me hizo Como que había un aura De que el día Fue muy complicado O sea recuerdo Que era muy similar Al 73 de Cozumel Que también te tocó a ti En 2021 En donde todos Al final decían No mames Que pinche putiza Que pinche duro fue Yo quería tal tiempo No se pudo O sea como que Lo sentí muy similar güey Y creo que sí En el deporte De resistencia De endurance A final de cuentas Digo en el teatrón Puede ser un poquito Más palpable güey Porque es como que La corriente El aire O así o el sol Pero lo mismo Sentí acá güey Como que en el día Sí sí sentí Como que la gente Estaba como de No mames Que pinche madriza fue esto Y también Para la familia de fuerza Para nuestros atletas Para todos También fue un día bien duro Entonces creo que Particularmente güey Si fue un día Por alguna circunstancia Que no sé si hay Una explicación Compleja para todos Los atletas Sí a lo mejor Sería bueno escuchar Si hay alguien Que esté escuchando esto Y que le fue de huevos Pues que nos lo comparta güey O sea que Digo a ver A todos les fue bien Pues porque Terminaron Y terminaron Y cool Pero O sea que alguien nos diga Si tuvo un gran día ¿No? Porque si fue raro Tío que yo Platicábamos hace rato Pero recuerdo este Como un día muy gris güey O sea lo recuerdo Así como oscuro güey Como muy cansado Como Sí como gris en general O sea si pudiera darle Un color al día de ayer Lo pondría en gris Y Aquí ya he hablado Muchas otras veces De El 30 cada días El medio maratón Y eso que son eventos Que me las he pasado muy bien Y yo recuerdo Esos eventos Que había mucho más sol güey O sea tengo una imagen Como de mayor claridad Como de más azul O sea es algo raro güey Pero yo O sea según yo Y digo no sé Porque pues también Pues ya a lo mejor Andaba valiendo madre Ayer no hubo mucho sol Me acuerdo que hubo cachito En Chapultepec Que eso también es importante O sea en esta parte De la ruta Chapultepec Lo subes En lugar de bajarlo O sea y eso Eso cambia mucho En todas las competencias Normalmente esa parte De Chapultepec De la Doquín Vienes de bajada Entonces a pesar de que Es a Doquín Pues vas rápido Ahora es al revés Ahora esa parte La subes Y ahí me acuerdo Que vi como unos destellos De sol Que a mí como que el sol Tengo una buena relación O sea a mí no me molesta Correr con sol Y con calor No recuerdo Otro momento En el que yo haya visto Como el sol Y así como un poquito De luz wey Como que lo recuerdo Así como un día Apagado Es algo muy extraño Pero pues sí No sé Fue un día que Que fue complicado Yo creo que para A todos Para casi todos wey Pero si digo Ya van a ser el cabrón De primer lugar Rompió el récord wey Sí exacto O sea como que también A ver Evidentemente hubo Hay gente que le tuvo Que haber ido bien O sea no puede ser así El 100% le fue a la mierda Pero por lo menos El círculo más cercano Que tenemos Y gente que yo conozco Que iba a una meta Muy específica Pues no No dio wey Lo hablábamos A Andrés Que es el govita Que es un gran corredor Pues hizo 3 horas Con 5 minutos wey O sea Y ese wey traía El medio maratón Muy bien 1 a 22 O sea es un gran corredor Y también Fue un día extraño Un día muy extraño Este Pero creo que en resumen Un buen evento Yo Sí Sí lo sugeriría O sea sí diría Que si eres una persona Que está pensando En hacer un maratón El maratón de la ciudad De México Es un gran evento La neta sí No creo que haya otro evento En México Que tenga ese nivel de porra O sea que haya tanta gente En las calles Gritando y así La neta lo dudo Pero también si alguien Me preguntara Oye wey Y para hacer un sub 3 No wey Hay una mayor posibilidad Quizá en otro lugar Prácticamente en cualquier otro Y tal vez no se lo pensás O sea yo se lo atribuyo Más A la cantidad de personas Que a la ruta en sí Wey O sea la ruta creo que es difícil Pero tampoco te diría Que es así No mames wey Lo complicado que es esta ruta ¿Sabes? O sea O sea si en cuestión De ruta Ruta tal cual Pues la mayoría dicen Que es mucho más dura La del 30 cada día Que esta Puede ser que sí Porque subes más Pero yo creo que el tema De que sea tantas personas O sea para mí Ese es como el factor Creo yo más determinante Para dar una marca O sea también La cantidad de gente Que compite en el evento Porque de nuevo Eso hace que O sea y los corrales mal hechos Wey El corral hasta adelante De Adidas Como que todo eso Complica todo ¿no? Sí Sí y también creo que Algo que es bien importante Wey me gustaría tocar Dos temas para cerrar Es ¿Qué implica ¿Qué implicaciones tiene Dar una marca de maratón De tres horas De nuevo tres horas A lo mejor yo pondría Así un tres horas cinco Para abajo Sabes que ya es como Ya estás ahí Como que ya te mamaste Wey O sea como que ya hiciste Un tiempo muy 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 Por encima de la media Este Muy cabrón O sea lo decíamos ¿no? Estás en el 0.7% De los corredores Y andas como por esos números ¿Qué implicaciones tiene esto? Wey Porque también Escucho mucho Personas que Pues quieren dar un salto Así de wey De no correr nunca en su vida A tirar un maratón De tres horas Y creo que es importante Hablar un poco De qué Qué implicaciones tiene Buscar este tipo De objetivos No lo platicábamos Con Alan Lo hemos ¿Qué es el wey Que más hemos mencionado En este programa wey Se le quiere mucho Que es un wey Que lleva corriendo maratones Muchos años Que la net Es un buen corredor Y creo que su mejor marca Está como en 3.10% O algo así 3.11% Pero él Que es una buena marca Pero él conociéndose a sí mismo Y conociendo lo que es este deporte Nos dice wey Yo no quiero Sacrificar Lo que tendría que sacrificar Para dar una marca De tres horas O abajo de tres horas Y creo que eso Y creo que eso No toda la gente lo sabe Creo que la gente cree Que no Si yo entreno igual Que como entreno la mayoría Sin hacer ningún otro cambio Pues ya con eso Puedo tirar esas marcas Y no es así Lo hemos hablado mucho El tema de no tomar Yo tiene años Que no estoy borracho Literal años No sé cuándo Tiene meses que no como mal Meses que no Que priorizo mi sueño Que me trato muy bien Que uso suplementos Que soy muy cuidadoso Con prácticamente cada paso que doy Y son cosas que No todos Tienen por qué Hacer Y sacrificar O sea Fue apenas Dos semanas Fue la boda De un muy buen amigo Y pues obviamente Yo me fui temprano No tomé nada Traté de comer Lo mejor que pude O sea son Son sacrificios Que si tienes que hacer Si estás buscando Este tipo de marcas O sea no son cosas Que se den Por casualidad Y que se den Nomás así Porque Ah pues tuve un buen día Y mágicamente sucedió Wey Y pues soy bien pedote Es lo que decía el mago O sea no cheat days Exacto Esos son los diferencias Y no solo hablando de comida Sino en todo O sea el no cheat days Que creo que se refiere En mago No solo es en comida Sino en sueño Hidratación Salud mental Emocional Me salto este entrenamiento Exacto No hago esto Hago otro Que también es otro pedo Hago otra zona Que no es la que me toca Intercambio este por este Entonces creo que Ese no cheat days Es no solo no Porque es muy comúnmente Usado en las dietas Pero creo que va Un poquito más allá Si o sea que me tocan Dos horas No pues voy a hacer Una hora treinta Wey O sea como que claro Ese tipo de tiempos Que son tiempos agresivos Wey Yo los pondría a lo mejor De tres horas cinco Pa' abajo Este Y de nuevo No No quiero O sea Parecer que estoy Demeritando otros tiempos Solo estoy hablando De un tiempo masculino Que es muy demandante ¿No? Yo los pondría a tres cinco Pa' abajo Este Y bueno Y ya hay tres Y abajo de tres Este Si implica cambiar Muchas cosas Wey O sea si no puedes Darte esos lujos De ah pues le voy a recortar Veinte minutos Al entrenamiento No Me veo muchas veces Estos O sea como que siento Que hay una gran Tendencia también Y que a lo mejor Es lo más sano A lo mejor es un poco Lo que tú dices Wey Como yo crecí Con el deporte De mucha exigencia Pues llevas a tu cuerpo A niveles que a lo mejor Ya ni siquiera son sanos O sea que ya ni siquiera es correcto Pero muchos videos Y de que no Pues tú como entrenas No pues yo Pues si entreno Pero también escucho a mi cuerpo Y si un día Siento que Como que no es el día de entrenar Pues ya ese día descanso Ese tipo de cositas Pues no lo puedes hacer Wey O sea no puedes tú despertarte Con un poquito de desánimo Y decir no Pues hoy mi cuerpo Me está pidiendo descansar Wey ¿Sabes? O sea como que son cosas Y yo lo veo O sea con gente O con atletas Que yo respeto mucho A Mateo O sea como Lucas Wey Eugenio Pues son weyes que Pues se sientan Como se sientan Y se levantan Y entrenan Wey Y creo que esas son Las diferencias Que necesitas Si tú estás buscando Hacer una de estas marcas O sea no es algo Que llega No es para todos Y no tiene Y no tiene que ser Para todos O sea Si yo lo veo Yo veo a la gente Que hizo el maratón de ayer Te podría decir Que el 98% 99% Hablando de las métricas Que decíamos Lo hizo más lento que yo Y ese mismo porcentaje Seguro están más felices Wey Exacto Entonces No Yo exacto Yo no digo Que ese sea el camino Que tienes que tomar Solo digo Que si es el que quieres tomar Tienes que ser consciente De que si hay cosas Que tienes que dejar de hacer Wey Si estoy totalmente de acuerdo Con eso Y también que Y lo platicamos también A mayor exigencia Más probabilidad de fracaso Exacto Y más dura la caída también ¿Estás de acuerdo? O sea entre más me exijo Más es probable que fracase Y Si no lo logro Como me exijo tanto Pues puede ser más la frustración Más duro Y Y claro O sea las probabilidades de éxito Disminuyen muchísimo O sea que yo como lo veo Es así como un embudo Wey O sea está este embudo De gente que corre Corre Que corre wey Ajá Luego La gente que corre 5 kilómetros Luego la gente que corre 10 kilómetros Luego la gente que corre Medio maratón Wey Luego la gente que corre Medio maratón En X tiempo Luego la gente que corre maratón Luego la gente que corre maratón Abajo de 3 horas y media Luego la gente que corre Abajo de 3 horas Luego la gente que va a Boston O sea Cada vez eso se va haciendo Más chiquito Más chiquito Más chiquito Más chiquito Más chiquito Hasta que pues si ya llega Un punto en el que Pues si ya O sea tendrías que dar un salto A ser profesional ¿No? Pero Eso Aumenta De manera muy importante Las probabilidades de fracasar Y Aumenta las exigencias Que tienes que tener Contigo mismo Y los sacrificios Y ahora wey ¿Cómo ha sido para ti Manejar esta frustración Y este Yo no lo veo así Pero tal vez tú sí Como de que no salieron las cosas Sí Yo la verdad Si soy un wey Que no tengo pedo En llamarle al fracaso Fracaso También eso Esa narrativa Me causa conflicto La gente que dice Yo A veces gano Y a veces aprendo ¿No? O sea Yo nunca fracaso Y como que Como si la palabra fracaso Fuera Algo malo wey Yo creo que el fracaso Es un fracaso Porque si tú tienes una meta Y no la consigues Fracasaste Y de hecho creo Que es mucho más fácil Que salgas de un fracaso Cuando lo ves a la cara Como un fracaso Y no te cuentas Esta historia de No pero aprendí Y yo no fracaso Y en el mundo Siempre aprendemos Wey velo como un fracaso Saca las cosas Saca las cosas Que aprendes de eso Pero fracasaste Y ahora O sea Recupérate Y vuelve a intentar ¿No? O sea Yo veo de manera Muy fría el fracaso No logré Lo que yo quería lograr Por 8 perros segundos Pero Creo que Lo que he estado pensando Las últimas horas Pues porque esto tiene Un día Que sucedió Es que aquí Sienta la importancia De que el proceso Sea algo que te guste Wey Porque yo realmente El proceso no lo sufrí Wey O sea Nunca O sea A ver Hay madrizas Que dices en el Que no quieres hacer O sea Que huevo a correr Estos O sea Estos pinches 1200 Así de rápido Y las sesiones de pista Así Pero me gusta Wey Entonces Como que no me causa Mucho conflicto Iniciar Otra vez Entrenar de esta manera O sea Continuar Y creo que alguien Cuando el único motor Es El subteres El subteres Y el proceso Lo detesté Puta wey Pues si dices No mames O sea ¿Para qué? Que pesadilla hacer esto Pero como la neta Yo me la pasé bien O sea No sentí No lo sentí así como Wey El ciclo de maratón Los peores tres meses de mi vida Qué cansancio Y todo La neta no O sea Yo podría mantener Ese estilo de vida Sin ningún problema De aquí en adelante Eso me da como Mucha tranquilidad De saber que comprobé Las capacidades físicas Que tengo De nuevo ¿No? Tirar un 300 En la Ciudad de México Creo que es algo muy digno Y Como es algo que me gusta hacer No tengo pedo En volverlo a intentar Entonces Creo que es lo que a mí Me ha servido Para lidiar con esa frustración Tiene que ver con que Me gusta mucho el deporte Wey Me gusta mucho hacer esto Entonces Pues Pues no hay pedo En iniciar Y digo Aparte no inicio de cero Obviamente No pues no Inicio con una base Una base Una base muy chingona Es cuestión de volverlo a intentar Y se acabó Ajá O sea como mantener Descansar Hacer un poquito más Un par de mesecillos Y volverlo a intentar Que es la idea Es el plan O sea intentarlo otra vez En este año Me acuerdo que yo Lo que dije wey O sea Y es lo que me quedo Es yo Este pedo de hacer Abajo de tres horas No me voy a tomar Más de dos intentos Ese es como mi Con la que Con la que estoy casado wey Si dije no Este pedo no me va a costar Más de dos intentos Y lo sabía desde el principio eh O sea siempre Nos lo vimos como que Ciudad de México Era el primer El primer atento La primera bala Ajá Es como vamos a intentar Ciudad de México Si se da pues poca madre Porque ya clasifico Para el O sea para el siguiente año No para el 2025 Se acaba O sea toda madre Pero yo siempre supe Que era el primer intento O sea nunca lo vi como el Puta no hay nada No hay nunca más en mi vida Lo podría intentar Más que en la Ciudad de México Entonces eso Me ha ayudado a estar Un poco más tranquilo Claro y es una marca ya histórica Que te puedes ir Hasta la tumba con esa wey Sin necesidad de De intentar algo más ¿No? Si Ahora como ha sido para ti Y luego lo debo comentar Porque lo hemos vivido En las últimas horas El pinche ambiente De corredores en México Wey Nosotros realmente creo que Nos movemos más en el triatlón O sea somos personas Que estamos muchísimo más Involucradas en todo el medio De triatlón Que en el de corredores ¿No? O sea la gente que conocemos Con quien nos desenvolvemos Las competencias Normalmente las que vamos Tienen que ver más con triatlón Que con correr Y la neta No he sido muy fan Del ambiente runner en México Wey ¿Qué te ha parecido a ti? Puta wey Si la verdad es un tema Un poco complejo Y eso que mencionas Creo que también es importante ¿No? O sea decir que Yo Y así como Creo que lo platicábamos ayer Wey La mayoría de personas Que hace esto en grandes marcas Son corredores Wey O sea triatletas Ayer Pues que dimos buenos tiempos Pues el Eugenio Yo Y seguro habrá otros ¿No? El Roberto Que corrieron en San Quil Con nosotros Ah el Robert también Es triatleta Wey También corrió muy bien 3-0-1 el wey 3-0-1 wey Claro wey O sea la mayoría Es gente que solo corre O sea creo que es muy Digno wey Ser triatleta Y dar estos Y poner a tu por tu Ahí en tiempos de corredores Claro wey O sea eso es algo que Desde mi punto de vista Algo muy respetable ¿No? Y claro lo que dice O sea yo no tengo ya Una necesidad O sea yo decir wey En la Ciudad de México Hice 3-0-0 Yo con eso creo que Me puedo por ir tranquilo A lo mejor en algún momento Hablando de esto Ha sido muy diferente wey Porque como que es la Creo que este año Nos hemos involucrado Un poquito más En el ambiente de runners Que en los años anteriores wey Este año Ni siquiera hemos hecho triatlón ¿No? Que es realmente Como que nuestro deporte Es ese ¿Sabes? O sea no es correr O sea nosotros Hacemos triatlón Y si es bien diferente wey El ambiente de teatrón Al de corredores Bien cabrón wey Ni mira yo creo que Eso aparte de que Pues es más gente ¿No? O sea lo que platicábamos En el embudo Pues claramente son más Las personas que solo corren Que los que hacen teatrón O sea eso pues es una estadística Bastante Fácil Intuitiva y lógica De entender Pero definitivamente Si también me he encontrado Con un círculo De mucho mayor hate De mucha mayor Mala vibra wey De mucha mayor gente Envidiosa Este Frustrada Que te quiere ver Que te vaya mal Muy extraño ¿No? O sea yo Subí un video Apenas de Contando esta experiencia Decir wey Hice 3 horas 0, 0, 0, 8 Y daba esos dos consejos Que a mi me hubieran Hecho de diferencia El corral Salir antes Si estás buscando Una de estas marcas Y si puedes tener Un Garmin con Pace Pro Pues para Para ir Para que no tengas Que estar haciendo matemáticas En la cabeza ¿No? Y pues lo subí Y tan tan wey Y luego luego empiezas A recibir estos comentarios De No mames No te creo nada Súbeme Súbeme tu foto De tus tiempos Para que me respaldes Lo que dices Y yo wey ¿Qué te tengo que respaldar a ti? O sea ¿De qué estás hablando wey? Pero Pero mucha gente Como con este Este tema De querer hacer sentir mal A las demás personas Y bueno ahorita Me gustaría que nos cuentes Todo este otro pedo De esta marca Que la neta Si tiene unos posts Que están medio chistosos wey Pero si definitivamente Me he encontrado Con un ambiente Mucho más hostil Creo que esa es la palabra Muchísimo más hostil Que lo que hay en el triatlón En el triatlón hay de todo En todos los ambientes Hay de todo Pero wey En el triatlón Y digo lo platicamos La vez que platicamos Con Javi y su hermana Hubo un cabrón Que una vez le ocurrió Hacer memes De Instagram y eso Y wey La comunidad triatleta Fue sobre este cabrón Hasta que desapareció wey Como que no wey No se permite wey Saltó un wey Que empezó a burlarse de gente Y la comunidad triatleta Wey fue como Pues aquí eso no wey Y tan es así Que el cabrón ya no está Si es cierto ¿No? Entonces Y creo que aquí Si hemos recibido Pues si está más Hay las dos vertientes Que le hemos hablado En los corredores wey Los hostiles Y los alucines wey Que esos son interesantes El corredor alucine Es este que por alguna razón Cree que es este Famoso Que es famoso Influencer Que sube tiempos Que nos digo Tenemos una experiencia entera Hablando de redes sociales ¿No? Pero creo que Hay el alucine De runner este famoso ¿No? Y que de ahí derivan Estas páginas wey Porque hay mucho alucine En este runner Que sube tiempos Que no son ciertos wey Que cortan pistas O que se creen muy chingones Por sacar cierta marca ¿No? Y nada más Son cuentas que se tratan De automamarse ¿No? Como lo digo yo O sea como nada más De estar automamándose De que ah mira lo que hago Y todas esas cosas Sin querer aportar algo más ¿No? Y que normalmente A la hora de la hora No dan Manuel wey O sea todos esos tiempos Y todo eso Pues no es verdad Entonces como así Hay gente increíble Como la que hemos mencionado A lo largo de este capítulo Creo que yo me he encontrado En este mundo Y más desde afuera Porque yo ni corro Lo que tú corres Ni mi intención Yo nunca Como lo puse en mi post En Instagram Yo nunca voy a correr El maratón de la Ciudad de México No se me antoja nada Este Nunca no quiero ir a Boston Wey O sea Bueno a lo mejor Cuando tengas 60 años O no sé wey Pero no está dentro De mis objetivos ¿No? Pero yo desde afuera Si he recibido Como que un ambiente Si wey Pues más hostil Wey O sea gente Eso tramposo Wey La gente que si corta La carrera Wey O sea no sé No he sido muy fan Y creo que es importante Tal vez El Lucas Sé que es un embajador Muy grande A pesar de que es brasileño El wey Creo que es un muy buen Embajador de corredores En México Que siempre trata De involucrarse De mejorar las cosas Y hace publicaciones Normalmente Como de cómo hacer mejor La comunidad de corredores En México ¿No? Y creo que eso Eso es importante ¿No? También entre equipos Pues hay como que luego Me dio mala leche ¿No? Ahí este Bueno nos encontramos Al entrenador de Polo Running Team Que se portó a toda madre Con nosotros Entonces un saludo Al Polo No lo conocíamos Pero fue un gusto Conocerlo ¿No? Y eso ¿No? O sea creo que ahí Estas dos temas En el Running en México El Alucine Y el Hate Y también están estos A los que están en medio Creo yo que pues wey Es gente que Yo creo que el tema Es aterrizarte en tu realidad Wey O sea saber Que eres un buen corredor Lo que decías de Lucas Que puedes pues Dar muy buenas marcas Que puedes compartir Un buen mensaje Que le sirva a la gente Wey O sea como que Hay muchas cosas positivas De esto Pero sí definitivamente Cuando los caminos Empiezan a ser así De que Esta dicotomía De ser un wey Ya como que De superioridad Sí wey Como que ya te fuiste A la mierda Y ya estás pensando Cosas que no eres Para nada Y esta parte De tanto odio También porque Si alguien hace un tiempo O no lo hace Y demás Sí está muy duro Entonces pues Es como una invitación A mantenerte En ese equilibrio De wey Comparte todo lo que haces Comparte todo lo que haces En el tema Del ejercicio Y de correr Y demás Pero La parte de la alucine Entiendo como que De repente Pues su mente se fue Y ya no sé Qué están pensando Pero la parte De tanto odio Wey Eso sí No lo puedo comprender Wey O sea Sí justo cuentas Que se encarguen Independientemente De que algo Sea verdad o no De desacreditar A unas personas Pues ahorita Lo hemos visto En esta cuenta Que ahorita está Como haciéndose Muy famosa Bien cabrón wey Bien cabrón Es un post Que ya llegó Un chingo de gente Wey Mueres personas Me lo han mandado Tenemos un post Por si nos quieren ir a visitar Salimos ahí En ese post De tramposos De maratón De Ciudad de México Porque alguien Y bueno Yo creo que De alguna forma Nos ubica Porque es una persona Que sigue a alguien Que nosotros conocemos Y yo vi quién fue Si no hemos querido decir O ver quién es Porque no nos gusta Estar haciendo de pedo Pero nosotros sabemos Quién fue O de dónde vino Esa persona Que tomó un screenshot De la publicación Que yo puse En mi perfil Hablando de mi gente Y de mis atletas Y de mi experiencia Y agarró un wey Que ni conoce Que es un atleta nuestro Que es un wey Un tipazo el cabrón Creo que es un atleta ejemplar En todo lo que hace Luis Que dio un muy buen tiempo En el maratón Su chip falló ¿No? Porque así pasa en la vida Los chips fallan Y nos suben A nosotros tres Con él abrazados Y nos suben A la pinche página De mentirosos Del maratón O tramposos del maratón Y wey Y en los pinches comentarios Triplete de pendejos No sé Aquí es como wey No mames wey O sea ¿Por qué cabrón? ¿Sabes? O sea Número uno me parece que Si alguien hizo trampa No es tu pedo wey Es el pedo de ellos wey Al final de cuentas Los resultados oficiales wey Los resultados oficiales wey Saldrán Y los descalificados Estarán descalificados Y ya wey Y genuinamente ¿A ti qué te quita Que un cabrón Tenga una medalla En el del maratón De la Ciudad de México? ¿A ti qué te quita? Nada Está mal Sí, es ético No Pero así como Para tomarlo tan personal Sería mejor que no pasara así Pero como para tomarlo tan personal Como para agarrar a alguien Tomar un screenshot de su De su cara wey Buscar en el En el S Y subirlo Wey No mames wey O sea Qué tristeza cabrón O sea La gente se queja Pinches tramposos wey Que no sé qué Sí está mal Qué lástima que haya tramposos ¿No? Qué lástima Sí, no Se me hace muchísimo más lastimoso wey Que la gente se tome el tiempo De tomar un screenshot de alguien Que ni conocen Y de humillarlo públicamente Para hacerlo sentir mierda wey Eso está peor Porque es que aparte El tema de esas cosas wey Es que los que suben ese tipo de información Pues yo siempre he dicho El hate de redes sociales Nunca saben A qué lugar puede llegar wey ¿Sabes? Hay muchos que sí Evidentemente hicieron trampa wey Y que suben cosas que son mentira Y ponen así De que bendito Dios Cruzando la línea del maratón Y son los alucines Y justo o sea Pues son weyes que Pues son alucinados Y dicen pendejadas Y hacen trampa Y es una estupidez Y todo esto sí Pero sí Tampoco te están dañando personas O sea Pues están engañando a sí mismos Y seguro van a tener una vida No muy exitosa Pues porque están viviendo En una mentira Pero tú no sabes Qué alcance puede tener Que tú los Pues los balcones De esa manera Y los humilles Y los humilles O sea Hay gente que a partir de eso Pues sí puede tomar decisiones De pues Pues de suicidio Y cosas así muy duras Pues porque claro wey O sea tú subes a una Porque suben así señoras wey De 45 años 50 Y luego los comentarios Sí son bien agresivos wey O sea Una cosa es poner de que Ah no mames Este Pues qué cagado Y qué mal que hiciste trampa Y otra cosa es ya poner de que Méndiga puerca Marrana Este No te mereces correr O sea wey Espérame Que abrón O sea tampoco No te hizo nada Sí o sea creo que tampoco Se puede tratar de eso Y sí la verdad es que Sí me he quedado un poco A ver Creo que nosotros Tenemos la fortuna También de conocer Gente muy chingona De este De este mundo Del running Y demás Pero sí me he quedado Como con un sabor De boca medio amargo De ver toda La La cantidad de gente Que hay Que se dedica A demeritar Y a dañar Al deporte Al final todo ese ecosistema Hace que las personas Pues no se quieran adentrar O sea imagínate Así la hija De la señora Que están insultando En redes sociales Va a decir No mames Nunca voy a correr En mi vida Me van a matar Pues sí Qué horror Qué miedo Estar en este Pues en este círculo Este deportivo ¿No? Entonces no sé Sí a mí la verdad es que También me he quedado Un poco desilusionado Por Pues un poquito Por ese ambiente Que Pues que se vive ¿No? Sí 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 Entonces pues la invitación Es esa ¿No? Como Pues no hay que ser Tan culeros con la gente Tú no sabes Qué hay detrás de una persona Que se sintió En la necesidad De hacer eso O sea no sabemos Qué hay detrás De las historias De cada una de las personas Y Se me hace súper bajo O esconderte atrás De una cuenta De una computadora Para humillar a alguien Se me hace súper bajo Hacer eso ¿Sabes? Y las personas Que ofenden Sí se me hace Eso se me hace Mucho más triste Que alguien Que pues intentó Hacer algo O pues Quiso vivir la experiencia Y corrió 5 kilómetros Porque es para lo que le da Y la quiso vivir O a lo mejor Vienen desde mucha ignorancia De que Pues piensan Pues me meto aquí Ya no O sea no No creo que la gente Lo haga Que estoy casi seguro Que la mayoría de las personas Pues no lo hace Por chingar a la organización A lo mejor lo quieren para ellos Es como con tanto dolo Pues no güey O sea como este señor Que lo acabamos de ver ahorita Es un viejito Que le están tirando Mierda durísimo Pero ese sabes quién es ¿no? Sí sí sé que es un atleta Y por importante O sea que ha hecho Todos los maratones de México O sea este fue La edición 40 Y el güey Pues había hecho Los 39 No me digas el güey El güey ¿Cómo se llama? No sé pero ese señor Un señor famosón Y esta era la edición 40 Y pues ya lo andan Matando ¿no? En redes sociales O sea pobre señor Se ve que está bien enfermito Desde que viene saliendo el COVID Dice Todo avergonzado O sea Y está bien Sí pues no lo corrió A lo mejor sí Sí que pongan ahí En la pinche publicación El señor no corrió Solo vino a la meta A pasarla bien Pero no man O sea yo veo al señor Ahí todo arrepentido Regañado güey En su sala Todo regañado en su sala No mames Porque le hacen Grabar un video en su sala Como regañado Sí güey Porque aparte No le hizo daño a nadie güey Pues no Y sobre todo porque al final O sea lo delicado Creo que es Viene la publicación Como de Ah este pinche señor Hizo trampa Pero todos los comentarios Que vienen abajo Creo que es lo que ya Se hace muy lastimoso güey O sea ya Porque seguro ya No me he metido a verlo Pero seguro ya hay insultos Así de su apariencia física Y o sea cosas que ya ¿Por qué? Güey ya de qué estás hablando O sea ya esto ya salió De proporción completamente Entonces pues bueno Eso sería como que Para recapitular Muy orgulloso de ti Dice una super marca Agradecido de que estés Seas parte de mi vida De hermanos de fuerza Y estoy seguro que No hay nada que probar ¿No? O sea para mí contigo No hay nada que probar Es ir a cualquier otro lugar Y nos vamos a Boston En 2025 2025 vamos a ir a Boston Eso 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 sí se los puedo firmar O sea eso sí No tengo miedo De decir 2025 Esa competencia La voy a hacer Sí o sí O sea eso No me da miedo Comprometerme a ese A ese objetivo Nada más Cosa de ver cuál Cuál es el evento Ir a ejecutar Hacerlo Y seguir confiando En el proceso Que creo que está haciendo bien ¿No? Felicidades a todos Y a todas las que Compitieron en este evento Un evento muy duro Nada fácil De nuevo yo Pues diría que Antes de tomar Una Un reto como esto Se replanten bien Si están listos Y lo van a hacer Acompañado de quién O sea esto no es algo Que Pues Que se tenga que tomar Así a la ligera Y Porque pues te la vas a pasar Mejor si estás bien preparado ¿No? De acuerdo Entonces pues felicidades a todos Felicidades a todas Contemplen esta parte de Pues de si van a comentar En una publicación Llena de odio Y de hate A una persona Que no les ha hecho nada Y que probablemente Estén en lo equivocado Como fue en nuestro caso Este Entonces Sí Y si tienes algo que decirle Dile a la persona Si la persona tenía algo Con mi post Escríbeme Escríbeme cuando quieras Es que esa es otra Es que ese tema Ya lo platicaremos Pero 100% a mí Eso también Estoy de acuerdo Si tienes un problema Esta chava es una mujer Que subió eso Si tienes un problema Conmigo Y con mi publicación O con Luis O contigo Escríbenos Es que justo Es que eso O sea Ese es el problema De esa gente Que se esconde Atrás de una pantalla O sea que la verdad Si tienes un pedo Pues claro Ve y di Oye cabrón ¿Por qué hicieron trampa Y odio tu pinche publicación Y eres un pendejo Y eres todo eso Pues güey Díselo Claro Te vas atrás Y te escondes De una cuenta Y la mandas Y esa cuenta Pues obviamente Tampoco tiene cara de nadie O vas a esconderte Es pues lo más fácil Lo más barato Que puedes Entonces invitación Tú sabes quién eres Escríbeme Aquí estamos Aquí nos puedes contactar Aquí estamos Entonces no hay problema Eso sería todo Mi querido Dani En este momento Vamos a dejar unos pequeños audios De gente que participó Por si quieren otro punto de vista Sobre el maratón de la Ciudad de México Eso solo lo van a escuchar En Spotify Si están en YouTube Terminen el video Y vayan a Spotify A escuchar Los testimonios De nuestra gente Que estuvo ahí Entonces Orgulloso de ti Nos vemos en Boston 2025 Y estamos oficialmente De regreso Recién A mí me encuentras Como Daniel Torres Con dos O Si hay cualquier persona Por ahí Que quiera ir a A evaluar mi tiempo Y ver si es cierto o no De esta banda De hate Con todo gusto Vayan a hacerlo Y cuando quieran Podemos ir a correr juntos También Y pues nada Daniel Torres Con doble O En todas partes Gracias por acompañarme Ese kilómetro Feliz Muy chingón Nos vemos en el que sigue Nos vemos próximamente Miki Torres C Nos buscas Encuentras Ves Como Hermanos de Fuerza En cualquier plataforma Donde existan los podcasts Nos vemos en el siguiente Recuerda siempre que nunca te rindas Y la verdad Te rindas Vamos